Bienvenidos, orcos míos, un día más a mi canal y a un nuevo capítulo de Irlanda. Estamos con el reino de Irlanda, que nuestro objetivo en esta campaña es conquistar todas las islas británicas, básicamente, y, bueno, pues quedarnos con todo y hacer que al revés, ¿no? Igual que Inglaterra conquistó todas las islas británicas, pues nosotros hacerlo con Irlanda y convertir a todas las islas británicas en irlandesas. Como no, antes de empezar el vídeo os invito a que os suscribáis, activéis la campanita para no perderos nada del contenido que voy subiendo. Llevo, vengo de un par de semanas en los que no he podido subir mucho contenido, pero poco a poco vamos a ir volviendo a redomar la normalidad. A veces pasa, ¿no? Nosotros, los que subimos contenido de YouTube, pues no siempre podemos estar tan activos. Hay gente que tiene más tiempo, hay gente que tiene menos tiempo y yo, pues, hay veces que tengo mucho tiempo y otras veces que no tengo nada de tiempo, como ha sido la semana pasada y la anterior, y no he podido grabar, aparte de un par de vídeos, no he podido hacer más. Estamos hoy ante una misión muy difícil, que es básicamente que esta gente nos quiere quitar el Leardon de Brightling, que es este de aquí, que bueno, que si no lo quitan tampoco nos van a hacer mucho daño, pero bueno, que si podemos evitar que nos lo quiten, pues estaría mejor, ¿no? El caso es que en este... bueno, básicamente el problema que tenemos para conquistar las islas es que estamos en la época de los vikingos, ¿vale? No hemos elegido otra época un poco más estable en cuanto a vikingos, y sí que es verdad que, pues, cada dos por tres nos están intentando invadir los vikingos, y nosotros no tenemos un ejército por nosotros solos lo suficiente fuerte. Entonces, nada, evidentemente te vas a tener que llamar... Tengo eso, quiero mirar una cosa, que es que tengo que puse lecciones, y quiero cambiar esto. ¿Sabéis? O sea, me gustaría poder cambiar... Quitar ley, faltan tal, coste 750, quitar la ley de excepción del título, ¿vale? Pero no tengo suficiente prestigio, y claro, ya la voy a encima, voy a llamar a gente para la guerra, es nuestro rey albino, que es nuestro segundo rey, este no era albino, pero no sabemos por qué, este salió albino. Y nuestro heredero es albino, o sea, somos unos reinos, un rey albino, siempre. Básicamente este todavía no está desheredado, ¿vale? Todavía no hemos elegido nuestro heredero, tenemos 40 años, este tiene 16 añitos, 11 de diplomacia, 15 de amercialidad, 2 de administración, este 16, 7, 8, este seguro será este, básicamente. Este no ha salido muy allá. Este también ha salido albino, podemos encontrarle a alguien. Buen poder de alianza. Este tiene cónyuges, sí, este también, y este también, ¿vale? Este es, básicamente es otro de nuestros hijos, tiene 18 de administración. Es que este tiene 16, bueno, este es más bueno, ¿no? Bueno, esto ahora mismo no nos preocupe porque en principio tenemos 40 años, todavía nos queda. Vale, vamos a intentar a ver si ya podemos llamar aliados, o ya los hemos llamado. A ver, ahora lo miro, es que llevo tanto tiempo sin grabar. Vale, tenemos a los aliados todos llamados, ¿vale? Vamos a sacar a nuestro ejército. De momento vamos a ir al 3, no me quiero... Vale, nuestro ejército ya estaba por ahí. Sí, está aquí. Ok, pues vete para acá y reúnete con ellos. ¿Puedes llamar a un aliado? Sí, llamarlo. Vale, nuestro aliado de hecho es Inglaterra, uno de nuestros grandes aliados, que en un tiempo lo traicionaremos, ¿no? Porque realmente lo que queremos es quedarnos con Inglaterra. Vamos mal de dinero, la verdad. Prefiero ganar prestigio. Tenemos que unir todos los ejércitos bajo un mismo sitio. Y atacarles, básicamente. Tenemos ahora, eso sí, tenemos la parte así de fronteriza de Escocia, que es donde está Newcastle y demás. Bueno, y básicamente la muralla esta, antigua muralla romana. Pues esa es lo que tenemos nosotros ahora de la isla británica, o de la isla de Inglaterra. Avaricioso, sí. Avaricioso lo que nos da es más 2 de Administración, más 15 de Impuesto de Posesión. Vale, hemos subido un poquito de 0,7 a 0,8. Algo es algo, ¿no? Vale, vamos a ver si pudiéramos atacar ahí. No sale como derrota en principio. Ahora, cuando se van a los ejércitos ya no. Se intenta alargar, pero no a tiempo. Vale, se han ido uniendo sus ejércitos, pero tarde. Así que vamos a ganar esa batalla. ¡Epa! Hemos heredado un nuevo feudo. Vale, pues... A ver, el único que nos albino es este. Pasa que es posilánime, bueno, al menos es inteligente. Su esposa es así. Pasa que le quita mucho diplomacia, es vago. Destarudo. Tengo que elegir esto ahora bien, ¿eh? Este está en la batalla. Tiene 3D install. Es cínico, codicioso... Y justo. Es que están bastante igualados, ¿eh? No te creas. Pues sí, mira. Te voy a desheredar a ti. Y a ti te voy a conceder entonces un título. Eso sí. El título era el último que nos hemos heredado. 13 títulos. Era este. Es lo de Ormond. Vale. Pues a ti, como ya te has desheredado, te puedo dar esto. Vale. Y así tendremos al que no es albino. ¿Vale? Así ya dejamos de tener esa herencia albina. Proponer sucesor, este. ¿Vale? Porque ahora ya no estamos botando al albino. Así que ahora tenemos que meter a este. Ojo con este, ¿eh? Tenemos que asesinarlo. Porque si no, este nos podría quitar el reinado. Tengo pocos caballeros. Vale. Invitar. Se niega, se niega. Buah. Ni con sobornos. Vale. Pues tenemos ahí un problema. A ver, lo que me necesito ahora mismo es una guerra. Pero bueno. Estamos botando esta batalla. Es una batalla muy importante. Vale. Y una forma que podemos hacer. Este hombre, el que está en las elecciones. A ver. Este. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Vale. Es el marido de esta. Católico irlandés. Claro. Este no es caballero mío, ¿no? Hombre. Encarcelarlo. De momento, no sé. Lo suyo va a ser asesinarlo. ¿Y estos quiénes son? Vale, vale. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais vosotros? Se vuelven para su reino, ¿no? Sí. Hombre, podemos empezar a atacarles a ellos directamente. Vamos a desembarcar aquí y luego vamos a defendernos eso. Tengo muy poquitos soldados, ¿eh? Para ser un país entero. Compañía mercenaria disuelta. No me viene bien, ni mucho menos. Claro está. Con la esperanza de que los aliados vengan, claro está. Bueno, o sea, hay dos frentes, de repente. Lo cual no nos beneficia en nada. Nosotros caeremos derrotados, pero ellos van a caer derrotados ahí. Vale, 38%. Vamos a pedir un rescate, así ganamos dinero. Vale, y hay otra batalla. Que no podrán ganar los enemigos. La verdad es que Inglaterra nos está ayudando mucho, ¿eh? Contra el reino de Danilau. Un reino nórdico. No hay nadie que quiera. Con la idea de éxito, nadie. No creo que consiga matarlo, la verdad. Otra cosa que podemos hacer es intentar ganar el prestigio suficiente. Ya la verdad es hacia donde van, básicamente. Vale, creo que van hacia aquí. Así que vamos a ir nosotros hacia aquí. Evidentemente me interesa ganar la guerra porque así me da prestigio, ¿sabes? Vamos a atacar a estos. Se ha descubierto la existencia de mis conspiración tal. Es que si no va a ganar el rey de Odno de Irlanda, ¿eh? Y de hecho, este también tiene más votos. Este tiene seis votos ahora. Madre mía. ¿Y este quién es? Tengo que quitarlo de las lecciones, ¿eh? Porque si no, me van a complicar un poco la vida. No parece que hemos tenido éxito. Vale, vamos para acá. Vamos a darle un poquito de velocidad para que vean más rápido. Este es mi hijo, ¿no? Que es este. No sé la heredad, ¿vale? Entonces no pasa nada. Mariscal. Mi hijo, el campeón. Bien. Imponemos exigencias. De acuerdo. Perfecto. A por ti que voy. Bueno, va. Vamos a disolver ya. Total, ya no nos viene de eso. Rescatar. Vamos a pedir un rescate. Celebramos un banquete. Tenemos que ganar prestigio. Con un plato de comida sustituido por el siguiente de mi hijo y heredero tal. Sigue hablando oportunidades de inversión. Lo siento, me necesito prestigio. Vale. Vale. Perfecto. Ha venido muy bien para el prestigio eso. Celebrar gran sacrificio. Oye. Celebrar gran sacrificio. No. Gracias. Llamar a la cacería. Llamar a la cacería. Bien. Perfecto. Y nuevo de administración. Recortando costes. Así. Ganamos más cositas. Vale. Reino de Irlanda. Quitar ley. Ala. Se acabó. Ya no tengo que asesinar a nadie. Abandonar. Ya no tengo que matarte. Tranquilo. Ahora el heredero es este. A ti te tengo que desheredar. En cuanto pueda. Pagar rescate. No. No me deja. No aceptará. Vale. Quitado lo de la elección del reino de Irlanda. Que fue un error mío. Como no. Ante el desconocimiento. No te puedo declarar la guerra porque estoy en tregua. Vale. Y a ti. No te puedo declarar la guerra. Sí, ¿verdad? Lo he tocado entero. No. Pero por un condado sí, ¿no? Penalización de devoción 500. No pasa nada. Ejército 990. Reclutamos todo nuestro ejército. Y ya vamos a algún aliado. A ti. Simplemente. Y ya está. Que estás cerca. Los machacamos. Perfecto. Perfecto. Esa es siempre peligrosa. Pero si es mi hijo. Es que quieren un patán como rey. Porque. A ver. Que es muy buen mariscal. Pero que el resto. Sin más. ¿Sabes? Y encima está loco. Vale. Vamos para acá. Ahora. ¿Ya podemos ir a poder? Perfectísimo. Disolvemos. Vale. Te puedo pagar. No te puedo pagar el rescate todavía, ¿no? No. De hecho, tengo cada vez menos dinero. Mira. Te voy a conceder a ti este título. De hecho, mira. Te voy a conceder también este otro. Sé que no debería hacerlo así. Pero bueno. Y ya que no vas a heredar, pues. Sería. Título educado sería este, ¿no? Educado de tal. Vale. En cuanto tenga dinero lo hago y se lo doy a mi hijo. Un blabandero. Le he mostrado clemencia, va. Título de independentista. Me la voy a intentar ganar. Teatólico o galés. Me quedará un tiempo. Mostrarme mis aposentos sin más. Esto por aquí. Tema de cultura. Pónmelo por aquí. Tema de religión. Convertir fe. Estamos por aquí todavía, ¿vale? Tenemos una religión que no es la católica por Irlanda. Y eso no puede ser. Vale. No pasa nada. Este, el cuerpastago. ¿Qué estabas aprendiendo? Aprendizaje. Ok. Vale. Vamos a reclutar nuestro ejército. Y viviremos directamente aquí. Disolvemos. Lo hemos encarcelado. Vale. Prisioneros. Reclutar. Lárgate de aquí, lárgate de aquí y lárgate de aquí. Necesitamos generar prestigio rápido. Ahora tenemos lo que es Gales también. Bueno, parte de Gales. No todo Gales, evidentemente. Vale. Fuerza de trabajo profesional. Estaría bien declarar la guerra a este. Por un condadito. Pero no me lo puedo permitir ahora mismo. Así que vamos a esperar. ¿Es este? No. Vale, vale. No es un territorio mío. Ok. Odio las cruzadas porque no es algo que a mí me interese. A día de hoy es una campaña pequeña. Porcito este. De una mala cara. Y además es que es malo el pobre. Pero malo, malo, eh. Necesito ganar prestigio, eh. No, hombre. Una nueva visión de Dios no es precisamente lo que necesito. Y ahora que haremos una vez con eso en esta campaña. A este también le caemos bastante mal. De hecho, ni siquiera es de nuestra propia religión. Mi jefe de espías viene a verme con noticias muy graves. Mi hijo tal conspira contra mi persona. Es mala gente, eh. Se puede encarcelar criminales, caciquea o de cuán. Pues mira. Sí, te voy a encarcelar. Vale. Revocar títulos. Por listo. Revocar título. Revocar título. Encima, ni siquiera es de cristianismo, eh. Sí, sí. Revocar título. Negociar liberación. Exigir conversión. Renunciar los derechos. Y reclutar. Vale, ahora estoy por encima de mi dominio. Pero bueno. En este caso te voy a conceder un título aquí. Que esto luego me carece de lo de desheredar, pero bueno. Otro aquí. Y tendría uno más. Que te lo voy a dar a ti en cuanto aceptes la liberación. Te voy a devolver el título. Pero te voy a dar otro. Bueno, este mismo otra vez. Me voy a hacer que ganar a mi propio hijo. Evidentemente, este es nuestro rey. O sea, que no sé por qué quieren que heredera ya. Está claro que me quieren destronar antes de tiempo. Católico. Vale. ¿Adoptar tipo de sucesión especial? No. Llamar a la cacería no puedo todavía. Vale. Está claro que para ganar prestigio necesito ganar guerras. No. Pero tienen que ser guerras... Guerras religiosas. Gracias. No. No voy a participar en la cruzada. Es que realmente es verdad, yo ya estoy luchando contra infieles en mis propios territorios. Vaya, vaya. Mira, tengo un anzuelo, que bien. Pues le exigiremos la conversión en cuanto podamos. Vale, 69%. Vamos a capturar esto de aquí. Han intentado matarme. Vaya tú, por dios. Vale, luego de administración, centralización. Vale, tenemos que volver para acá. Prefiero contra el prestigio, la verdad. Vale, 94%. ¿Están muriendo algunos hermanos? No pasa nada. Ahora entonces es este, ¿no? Vale, pues... Vale, eh... Que es el hijo de mi hermano. Vale. Vale, vienen directamente ellos, así que se lo tengo que esperar. ¿Quién no ha tenido mi hijo? Vale, acabo de heredar... Algo. Disolve... Ah, no, no acabo de heredar, sino que lo acabo de capturar. Yo también estoy un poquito... Alelado. Vale. Encontré al personaje. Religión, catolicismo, cultura irlandesa. Vale, tenemos un nuevo territorio y no hemos ganado mucho prestigio, la verdad. Pero bueno, podemos celebrar un banquete ahora. Vale. A mi también me fascina ese tema. Vale, claro. Joder. ¿Y tú qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo van las conversiones, señor arzobispo? Que le caigo mal. Vale. Pues por aquí. Ahora soy un juerguiste que está famoso. Vale. Eh... Llamar a cacería, sí. Sí. Tengo un sacrificio... No, gracias. Desheredar... 900. Claro, ahora tengo que acumular 900. Y con este igual, imagino. Sí. Tenemos 48 años, todavía tenemos tiempo. Una vasalla herida. Esta, ¿no? Bueno. A ver si se muere. Vale. Cada vez somos un poquito más y más grandes. Ojo, tú eres un buen momento ahora para reventarte, ¿no? Creo yo. Bueno. Perderíamos mucho prestigio. Tengo 3400. No, no quiero perder prestigio. Tiene que ser algún enemigo débil. Ahora mismo... Ese no es débil. Eh... No. La tinta acaba de declarar la guerra realmente. Tú eres católico. Tú no eres católico. Y no tienes aliados. Pero gastaría prestigio. No me voy a... Voy a estar pacífico de momento. Vamos a ver que encuentre a alguien guay para... Para declarar la guerra. ¿Cuáles son tus derechos? Ah... Vete a tomar por culo. Vete por ahí. Sí, pero gastando prestigio. No quiero gastar prestigio. 933 después de Cristo en agosto. Bueno, todavía queda bastante para ese. Parece que le empezamos a caer un poquito mejor. ¿Control bajo o dónde? Hostia. Vamos a mejorar el dublín, ¿no? Recaudador. Sí. Por otro lado, también deberíamos salir del reino tribal. Porque ahora mismo somos un reino tribal. Vale. Se pueden crear títulos. Eso sí que nos daría prestigio, sí. Vamos a crear un título. Vale. Eh... Soy tonto y como siempre no he leído, ¿no? Vale, no pasa nada. Eh... Crear título. Conceder título a ti. Perfecto. Tengo más prestigio. Evidentemente ahora este cuesta todavía más desheredarlo. No, todavía 900. Bien. Vale. Puedo crear más títulos, pero ahora mismo no es el momento de crear esos títulos. Ya que no tengo dinero lo acabo de gastar en el crear este título de aquí. Y ahora ya podemos incluso dejar de... De ganarnos a este, ¿no? Ya no es nuestro problema. Deberíamos ganarnos a este. Vale. Eh... ¿Qué más? Promover cultura. Irlandesa por aquí. Descansa en paz. Vaya, hombre. Venga. Escocia se está haciendo grande, eh. El reino... Bueno, es el reino de Alba. Otra vez. Qué pesado es mi hijo el desheredado, eh. Vale. Que falta tres años para poder a este hombre decirle que se exige la conversión. Que es lo que queremos hacer. A ver... Nosotros tenemos cincuenta años ya. Vale. Vale. Pero este es mi sobrino. Es de la misma sangre. Vale. Vale. Este tío no es de la religión que debería ser. Así que tendré que convertirlo a él también. Vale. Soy su tutor, pero le caigo bastante mal, ¿no? Vale. 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 Tendrán derechos sobre el reino de Inglaterra. No hagas más de necesario. Perfecto. Estoy en el buen camino para dejar de estar enfermo. ¿Te puedo declarar la guerra a ti ya? No. Vale. A ti sí, pero quitando prestigio. Y no quiero quitar prestigio. Desarrollo de capital... No, de momento no. Tienes que estar viendo lo que estoy viendo yo, porque mientras estoy grabando veo a un gato maullar, subir encima del ordenador y tal. O sea, en plan... Pau, hazme caso. Deja de grabar y acariciame, por favor. Pero, coño, que por un día que grabo... Déjame tranquilo. Eh, bendición de ti, pato, casi no me has salido como parado. Es decir, que tengo súbditos propios. Madre mía, pesado el tío. Este está todo el día exigiendo, exigiendo, exigiendo. La verdad es que es el peor súbdito que tengo. Pasión creada contra mí. Pasión para sentar a tal... Madre mía. Pero, ¿por qué sois tan pesados? Nuevo don de administración, medidas defensivas... Vale. Ojo, una guerra. ¿Y qué es lo que quieren? Gran cacicazo de Munster. Vale. Vale. Y esto ahora, pues... Por desgracia, tendremos que gastar prestigio. Bueno, al ser defensiva, no. De verdad. Perfecto. Y esta guerra nos ha venido bien para poder hacer eso. Ojo. ¿Por qué esta tiene el...? Ah, bueno. Pues era más fácil desheredarlo. Bueno, no te creas. 900. Qué maco que me ha costado. La pregunta es por qué este de repente tiene ese educado, si no se lo había dado a ella. Habrá habido una guerra, básicamente. Y de hecho, pasa ello, desea un cargo del consejo. ¿Quién? ¡Tú! Pues mira, vas a ser jefe de espías. Sufren de asedio. Ahí llegaron los 7000. Si un poco de suerte, si Inglaterra se decide a venir. O mejor ganamos la batalla. ¿Qué es la libertad? Tendréis la muerte. ¿Aliados estos? Es que este tío es un pesado. Pero pesado. Pesado, eh. Vale, podemos imponer exigencias. De acuerdo. ¿Cuántos soldados tiene el enemigo? Este. Este puedo perfectamente. Aunque al ser una guerra defensiva, en principio no gastaría dinero. O sea, no gastaría prestigio. Vamos a este. Vale. Alianza aspirada. Que mierda. Vale, ¿sigues convirtiendo gente? Sí Son muy lentos convirtiendo Oh, perfecto Prisioneros, tú Perfecto, me va muy bien que estés aquí Exigir conversión Renunciar a los derechos No, desterrar Me aumento Y recibir un anzuelo débil Tú Exigir conversión No, ¿no quieres? No pasa nada Pues nada Exigir conversión Tampoco quieres Si yo te matara Pasaría algo No Pues mira, me ha venido bien Hasta que me declaras la guerra Porque gracias a eso Ahora Vas a pasar a ser católico Chavalote Y es lo que tendrías que haber sido Desde hace tiempo Bueno, disolvemos Celebramos un banquete Prestigio Prestigio Eh, juicio empañado Duquesa ha averiguado el secreto no creyente de tal Vamos Vamos, que estoy revelando ahí Todos los secretos Porque estoy borracho Básicamente Perfecto Ya puedo desherar al otro hijo ¿No puedo? ¿Por qué? Ahora porque falta de esto Ay, Dios mío Cuando no falta una cosa Falta otra Puedo encarcelar a criminales Pues muy bien Reino de Italia Pues sí Y esta que se está Está quitándole los títulos A todos mis hijos En fin Vale, vamos a quitarle eso Aprovechando que todavía no podía desheredar Pues bueno Vale, he mostrado mejor Ser mejor que mi propio hijo Bueno, espérate Que este ahora ya no es el Que mi hijo ya no tiene absolutamente nada Me va a perder una guerra Ahora le daremos algo Si eso Vale 100% de levas Este también está en guerra con alguien Es que De verdad, eh Muchas guerras internas Y no me gusta eso Puedes llamar a tus aliados Me costó 150 Va Vamos a llamar al de Barcelona Pero es un rey Este tío De Barcelona No Es una cosa rara, ¿no? Ducado de Barcelona Es que es súper grande Ducado de Barcelona Además es súper grande Ducado de Barcelona Y no tiene Barcelona Es gracioso Cuanto menos Perfecto, vamos aquí Ya tenemos la capital Me da igual Me da igual que sea tímido La verdad No me voy a estresar Por un tío que ni siquiera es mi hijo Que es mi sobrino Sí Pero nada más Vale Figura de contestativa popular Eh Tú Ahora mismo Te puedes heredar Porque te han quitado el título 98% Perfecto Bien Imponemos exigencias De acuerdo Y este que tiene guerra De liberación ¿Y dónde estás tú? Ah, vale Esto no es ni siquiera es mío Disolvemos Perfecto Eh Revocar título Sí Ya sabía que era algo Que podía pasar Que hubiera una guerra Pero no pasa nada Porque ahora este Hijo de aquí Te voy a conceder Ah, no te puedo dar nada Bueno Te invitamos a aquí Vale Y estoy en guerra Con numerosos Ya Eso es una mierda Reclutamos el ejército Faltan cuatro meses Vale Como vienen directos Aquí Hay que contratar Unos mercenarios Y vamos a contratar Estos de aquí ¿Has aceptado? Sí Vale Vamos a caer derrotados ahí Así que Reclutamos el ejército No quiero llamar a nadie Ya lo usurparemos Más adelante Vale Vale, ahora podéis reclutar aquí. Ya, gracias. Y todo para quitarle esto, ¿eh? Y dárselo a quien yo quiera, claro. Por cierto, culturita por aquí. Para que este tío se convierta a irlandés. Vale, vamos a conquistar aquí. Tú, vete por aquí. De hecho, no, vente para acá. Abandonada de esta absurda empresa. ¿Qué tardamos? Seis meses. ¿Qué tardan ellos? Quince. Facción creada contra mí. Populistas. Vamos, el pueblo. No, hombre. Seamos indulgentes por una vez. Vale, vamos para acá. Va a ser justo, pero porque acabamos de desembarcar. Ahí está. Vale, vamos para acá. He perdido el canciller. Vale, nuevo don de administración. Atención dividida. Más límite, dominio, más dos. Bien. Así a la hora de cuando tengamos que darlos, podremos, tendremos un poquito más de margen. Vale. Vale, hemos capturado eso, ya la vamos aquí. 89%. Vale, vamos para acá. Tardamos seis meses, en teoría. Ellos tardan ahí lo mismo. Este hombre está todo el reto en guerras, el de Italia, ¿eh? Pesadito es. Pues yo ahora mismo estoy concentrado en mis propias guerras, señor de Italia. Vamos a pedir ahora al Papa. Vale. Podemos imponer ya, bien. Vale. Y ahora lo que quería hacerte a ti era, evidentemente, revocar el título. Para dártelo a ti, mis premogénitos. Mujerito. Y tú también estás encarcelado. Y lo que te voy a hacer es revocar el título, tanto de este como de este. Y me los voy a quedar yo de momento. Perfecto. ¿Te quedas con eso, venga, 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 quédate con eso, que es mucho más pequeñito de lo que tenías. Otra vez estás tú encarcelado. ¿Otra vez estás tú encarcelado? Y no veas que potente está La señora Scocia Por un condado es más que suficiente Para hacer esto 2.800 soldados Vale, podemos llamar a alguien Al de Inglaterra Hombre, ya era hora Si tiene un hijo aquí Pasa que es Larguerucho Ah, ya Parecía que habíamos abandonado El tema de De tener gente Con malos genes Y de repente Pum, Larguerucho Vale, como hemos visto Que este nos ha unido Pues vamos a llamar al de Barcelona Porque ahora Inglaterra Tiene su propia guerra Y no va a venir Tengo metas de carismo No Un buen ejercicio Mantendrá Para quitar el estrés Ahí viene el gato Ahí viene el gato Ahí viene el gato Casi salta encima mío Vale, tenemos el 46% Vale, no Está arquitecto Perfecto Más administración Creo, ¿no? Que nos da Más administración Tipo de construcción Vale Todo un poquito En el momento dado Hay que ir a la tribal Absoluto, ¿eh? Vale, ¿dónde está el enemigo? Estaría bien saberlo Se está peleando ahí Vale, vale ¿Qué te queda A este tío? ¿Qué te queda de territorios? Esto de aquí Puede ser Que sea No sé Voy a ir a No, esto es mío ¿Dónde está? ¿Dónde tienes el otro feudo? Entonces A ver, vamos a volver a mirarlo Ah, bueno Es que básicamente Ya tengo su único feudo Vale Vale Han ido aquí Muy rápido Si hay raudos ¿Dónde está Barcelona? ¿Dónde está Barcelona? Cuando se la necesita ¿Qué hacéis con 32 soldados? Barcelona Vale, vamos a hacer esto Entonces Metemos nuestro ejército aquí Mercenarios Banda del Cuerno Ha muerto el heredero Buah, chaval Estoy sin heredero jugable Ah, bueno Sí Será este jovencito Ah, bueno No me parece mal Es lo que hay Y además tiene todos estos Vale, sí Eh, no Eh, a ver Eh, rasgos Heredables Y edad Hombre, va a combatir esto Vamos a poner el Esto El sano Disculpad el reino Que al final Ha tenido que tirar algo La gata Bueno Básicamente Ya solo tengo que esperar ¿No? A que vengan Porque Solo tiene ese territorio Así que tienen que reconquistarlo Eh, sí Adelante Vamos a dejar de ser rivales Ahí vuelven ¿No? Pues no No han vuelto ¿Y vasallos tienes? Tienes un vasallo Vale Tienes ese territorio de ahí ¿Y por qué no lo estamos conquistando? Gran pregunta Eh Vacante El mariscal ha muerto Necesito un nuevo comandante ¿Otra vez quieren liberarlo? No Por encima de mi cadáver Uy, uy ¡Hostia! Que se me ha cerrado el juego Chavales Bueno, pues dejamos el capítulo aquí ¿Vale? Ha sido una pena Estáis viendo una pantalla en negro Pero bueno Se ha habido un error del juego Y... Y me ha dejado a medias Bueno No pasa nada No pasa nada En el siguiente capítulo Como se va autoguardando Pues el siguiente capítulo Seguiremos más o menos Por donde lo habíamos dejado ¿Vale? Espero que os haya gustado Disculpadme por Esta pantalla en negro Y el siguiente capítulo Pues seguiremos Con el último autoguardado Darle un buen like si os ha gustado Y como no Suscribiros Nos vemos en este vídeo Adiós